¡Qué lindas, lindas Nicaragua! Las huellas de Acahualinka Las huellas de Acahualinka son una de las evidencias más antiguas de existencia humana prehistórica en Nicaragua. Se afirma a veces que la gente que dejó sus huellas en el lugar corría para escaparse de una explosión volcánica, pero la distancia entre las huellas indica que pasaron caminando. Fueron descubiertas en el año de 1874 por un grupo de obreros que estaban excavando en busca de piedras canteras, o sea, por casualidad. El doctor estadounidense y coleccionista de objetos arqueológicos Earl Flint llamó la atención de la comunidad científica internacional y los medios periodísticos en 1884. El Instituto Carnage de Washington inició las primeras excavaciones y el análisis científico por el arqueólogo estadounidense Francis B. Richardson en 1941, y por el geólogo Howell Williams de la Universidad de California, es entonces que en 1942 se levantó un pequeño museo y una edificación para proteger las huellas. La labor fue continuada por Joaquín Matilló, Alan L. Bryan y Jorge Espinosa en los años 60 y 70. Alan L. Bryan, de la Universidad de Alberta, fechó la arena situada directamente bajo las huellas mediante datación por radiocarbono a 6.000 años de antigüedad, con un margen de error de 145 años. Basándose en esa fecha, estimó que las huellas habían sido grabadas en el 3000 a.C. Gracias por ver el video. Estas pisadas exhiben una de las evidencias de la presencia del hombre en Nicaragua y América. Las hipótesis son varias. En el año 1941, el arqueólogo norteamericano Francis Richardson sostuvo que uno de los volcanes más cercanos de Managua, mencionado Tizcapa, Nejapa y Azososca, uno de ellos hizo erupción expulsando materiales como escorias, cenizas, tierra pome, arena, estos rodearon sobre las llanuras hasta caer a este lugar y, como estaba lloviendo, se convirtió en lodo volcánico. Una vez que el lodo se enfrió y dejó de moverse, sobre el caminó un grupo entre 10 y 12 personas, entre hombres, mujeres, niños y algunos animales como el venado y el mapache. Después que estos pasaron dejando sus huellas, ocurre otra erupción volcánica, donde expulsó ceniza caliente que al caer sobre el material, solidificó las pisadas. Este material hoy en día se llama tova volcánica o tufa volcánica. En 1978, el investigador nicaragüense Jorge Espinosa continuó excavando cerca del límite de la excavación original, descubriendo más huellas a una profundidad de 4 metros. Se piensa que las huellas continúan más adelante, pero no se continuó con las excavaciones, ya que habían casas en los alrededores. Muestras de estas huellas pueden apreciarse en el Museo Peabody de Arqueología y Etnología, en la Universidad de Harvard y en el Museo Nacional de Estados Unidos. Bueno, las huellas de Cahualinca son la evidencia, no sólo en Nicaragua, sino en toda Centroamérica, no hay competencia sobre este tema, del hombre del paleoindio. Estamos hablando de 6.000 años de antigüedad. En Acabuelinca tenemos prácticamente una tribu de 14 a 16 personas. Este grupo iba hacia el lago buscando probablemente un punto de salida a través del lago. Y esas son las investigaciones que este año, 2016, se están haciendo. Y sobre todo que hagamos una galería de las huellas, de salas de retroproyección, porque no, realidad virtual. E igualmente queremos desarrollar obras que integren a la comunidad. No hay apoyo estatal para hacer propaganda del predio que guarda este tesoro. El entorno no está acondicionado y el edificio ya es inseguro por su antigüedad. De las casas vecinas derraman aguas y por fisuras inundan el área. La humedad amenaza el material de las huellas, aunque en una ocasión un empleado del Ministerio de Cultura opinó que no hay riesgo para el manto de las pisadas. El martes 2 de junio de 2015, las huellas fueron víctimas de las fuertes lluvias al caer unos de los muros principales del museo donde están ubicadas. Apenas se han realizado gestiones para remover los escombros, las huellas de Acahualinka no han recibido mantenimiento óptimo, ni correctivo, ni preventivo debido a la inexistencia de presupuesto del gobierno sandinista al estado de la ciudad para conservar patrimonios históricos del país. Actualmente en el año 2024, el museo está cerrado a causa de los daños que sufrió por las lluvias fuertes. Actualmente en el año 2024, el museo está cerrado a causa de los daños que sufrió por las lluvias fuertes.